Pobrecita la paloma Pobrecita la paloma Ya no hace currucu Ya no hace chocan La paloma que volaba en el tejado Mi compadre la vida se la llevó La paloma que volaba en el tejado Mi compadre la vida se la llevó Pobrecita la paloma Ya no hace currucu Ya no hace chocan Ya no hace chocan Y yo me sanaré Déjame pasar Que mi madre es perna Te mando a llevar Y yo me sanaré Déjame pasar Que mi madre es perna Te mando a llevar Mi madre en la única estrella Que me trae a correr Si me queda en mi amor Su salón Pero mi madre es la única estrella Que alucina mi porvenir Si ella llega a morir Al cielo me voy con ella Que mi madre es la única estrella Que alucina mi porvenir Si ella llega a morir Si ella llega a morir Al cielo me voy con ella Que mi madre es la única estrella Que alucina mi porvenir Si ella llega a morir Al cielo me voy con ella Pero si ella llega a morir Que mi madre es la única estrella Gracias por esas palmas Gracias.